y caminan y con el teléfono, vienen con el teléfono, van al cuarto con el teléfono y duermen con el teléfono, hay quienes duermen con los auriculares en las orejas y allí se duermen y se levantan, son zombies, son personas que están muertas y están caminando muertos porque de Dios ya no hay nada, no hay sentimiento a las cosas de Dios ante las cosas de Dios eran primeras en nuestros jóvenes, de que me sirve a mí poner aquí pantalla y cantar y hacer un show aquí en la iglesia y la juventud dice wow estos son cultos de jóvenes y no hay palabra, no hay exhortación, no hay dirección, de que nos sirve montar escenarios y show y que la gente se conmueva emocionalmente y no haya nada de Dios por eso es que usted ahorita usted va a ver a un adolescente, a un joven que no duerme la noche completa antes se dormía completamente, ahora el joven duerme a las 2, 3, 4 de la mañana ¿qué está haciendo? está en el teléfono y se está acabando, se están secando física y espiritualmente pero qué bueno esa juventud, esos adolescentes que aunque pasen los días y aunque pasen los años y aunque venga lo que venga están fieles ahí, firmes ahí, saber que las cosas van a pasar que va a cambiar, que todo saldrá bien, pero aquí estoy firme porque yo tengo miedo tengo miedo de pasar a la eternidad y decir con quién queda liderándose la iglesia del Señor ¿dónde está la juventud que predique la palabra? ¿dónde están esos jóvenes humildes? jóvenes con temor de Dios que entonen estos instrumentos que no tengan amargura en su vida ¿dónde están esos medios? ¿dónde están esos jóvenes que canten y vocalicen sin prejuicio alguno? ¿dónde? que cuando un joven se pare a predicar, hable en lengua y que el Espíritu de Dios se mueva y se deje usar del poder de Dios, eso es glorioso y hermoso que esa señorita haya dejado sus sentimientos personales y se haya metido en Dios se deje amoldear, se deje amoldear del Espíritu Santo del Señor este sistema que ha hecho del adolescente y del joven una marioneta que el fuego del poder del Espíritu Santo esté quemando los hilos del mundo, los hilos del enemigo que mueve a esta juventud que esté quemando el poder del Espíritu Santo toda manipulación satánica, toda manipulación mundana, toda manipulación de resentimiento toda manipulación de deseos que no son los que el Señor necesita aquí hay un ejército en la cual Dios ha puesto su mirada para hacer cosas grandes